hola qué tal amigos de en macetas cómo están sean bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial en el cual les voy a enseñar cómo recuperar un cactus dañado escucho por ahí algunos gatos pelioneros pero no les vamos a hacer mucho caso así que bueno en este caso yo les voy a enseñar con una opuntia pero también pues puede variar dependiendo el cactus que tengamos si es columnar si es de bolita o pues qué onda ahí no entonces yo les voy a enseñar ahorita con esta opuntia pero si les interesan otros cactus comentenlo aquí en la caja y con gusto les puedo enseñar también a recuperar diferentes variedades entonces bueno para este lo que yo voy a hacer es primero ir separando las hojas más viejas las hojas que estén secas que estén rotas porque la planta está gastando mucha energía en tratar de mantener las hojas dañadas y recuperar las que están por ejemplo torcidas quemadas y todas esas cosas ahora importante voy a hacer una pausita porque está habiendo mucho ruido por parte de los gatos y ahorita regresamos bueno ya estamos de vuelta ya se ha detenido la batalla y ahora si podemos continuar lo que les decía nosotros vamos a trabajar ahorita pues con estado puntia pero pueden ser otro tipo de cactus y si tienen el tallo similar entonces la técnica puede ser la misma incluso con algunos cactus que son cilíndricos se puede aplicar exactamente lo mismo entonces bueno vamos a diferenciar en el tallo porque esto pues no sería como tal una hoja recuerden que las hojas son las espinas que han sido modificadas para defensa entonces esto que vemos aquí verde pues es el tallo ahorita lo que vamos a hacer es separar las partes que vamos a dejar en la planta y de las partes que vamos a quitar vamos a ver cuáles nos sirven y cuáles definitivamente ya ya están perdidas por ejemplo aquí miren apenas hace un ratito toque la punta de este cactus para ver si estaba seco y se desprendió entonces pedacitos como estos que ya no se alcanzan a ver ni siquiera un poco de verde y que están hasta doblados o arrugados que ya se sienten completamente secos pues lamentablemente los vamos a tener que dejar allí agregar al compost o hacerles algo pero ya no nos van a servir para hacer más ejemplares ahora lo que vamos a hacer es quitar primero las hojas más longevas bueno en este caso sería el tallo verdad ya dijimos que no son hojas entonces aquí yo voy a quitar esta por ejemplo observen simplemente voy a ir girando un poquito hasta para que la hoja se desprenda y le sigo diciendo hojas verdad bueno vamos a llamarlo hojas pero ya sabemos que no son hojas sólo es para hacerlo un poco más entendible entonces miren aquí está la primera y esto todavía nos podría servir a pesar de que está un poquito seca todavía se siente pesada y con una buena carga de humedad así que la vamos a poner allí también voy a quitar esta otra como pueden ver le pasa exactamente lo mismo la punta ya está seca ya se ve arrugada y se siente bofa mientras que la parte de abajo todavía se siente carnosa se siente con vida entonces la vamos a dejar allí este como está este está más o menos lo voy a quitar yo creo que le voy a quitar la parte seca nada más lo que voy a hacer es doblarlo y romperle aquí y eso que cicatrice y que siga lanzándonos algunos ejemplares en esta parte aún está verde entonces la vamos a dejar así esta parte también y ésta sí la vamos a cortar entonces dando vueltita ahí está se tarda un poco en desprenderse pero como pueden ver siempre se puede ahora esta pequeña hojita la vamos a rescatar aquí la tenemos miren se ve un poco como aplastada pero esto sólo es porque le falta agua se ve así como arrugadita como reseca pero está verde entonces no sirve bueno a este que nos quedó aquí pues ya no le podemos hacer gran cosa si quisiéramos le podríamos cortar las partes secas solamente doblando el cactus así y luego jalando de ladito le podríamos quitar así los pedazos secos sin embargo no es obligatorio ya que como esa parte también está muerta la planta va a empezar a echar brotes por otros lados secundarios entonces miren estas partes secas como esto las puntas digamos ya no nos van a servir se lo voy a quitar ahí está en estos cachitos ya no nos van a servir pero las partes que aún tengan vida que aún estén verdes las vamos a guardar como esa como esta como esta otra y como esta también las vamos a dejar que se seque del lugar donde les hicimos la herida es decir aquí donde está el corte de donde los hemos desprendido vamos a esperar a que se seque las partes que sean de arriba también y una vez que esté seco ahora lo que vamos a hacer es pasarlos a un nuevo recipiente miren esto que vemos aquí abajo es una hoja perdón sería aparte del tallo pero como les decía vamos a manejarlos como hojas para que no haya confusión entonces sería como esta hoja le corté la mitad que estaba seca dejé que se secara y posteriormente la sembré y eso así que estaba cortado le crecieron dos brotes aquí son estos miren salen directamente del tallo no salen de la tierra digamos que estos ya son hijos de una planta que estaba malita estaba enfermita pero ahora está saludable y ya tenemos más plantas ahora bien las hojas también pueden estar completas miren aquí es otra hoja que también estaba un poco seca pero todavía tenía vida entonces la sembré primero dejé que se secara como les decía luego la sembré y vean los resultados ya está listo creciendo aquí otra hoja y como pueden ver pues está bastante bonita entonces pues así amigos así es la forma en que se puede sanar un cactus y al mismo tiempo propagarlo ya que aquí como no tiene más pérdida energética en las partes secas se puede concentrar en echar nuevos brotes los cuales podemos esquejear o podemos apartar y dejarlos allí guardados durante un tiempo si no los queremos sembrar pero si es importante que le quitemos las partes dañadas para que nuestra planta siga creciendo en caso de que ustedes quisieran ahora pues ya que tienen esto empezar a reproducir más plantas también podrían quitar hojas más sanas como son estas por ejemplo miren le damos vueltita y sale ahora ya que tenemos esto hacemos exactamente lo mismo es un buen momento que podemos aprovechar para propagar puesto que ya le estamos generando algo de estrés a la planta entonces pues podríamos aprovecharlo y de una vez cortar esquejes y es tan sencillo como que una vez estén secos entonces los enterremos y listo ahora yo lo voy a poner aquí incluso sin secar y voy a esperar a que crezca porque también puede ser así muchas personas no lo recomiendan y pues no es como la forma óptima realmente porque se les puede pudrir el cactus pero yo les garantizo que no sé 3 de cada 5 o 3 de cada 7 van a enraizar y van a empezar a formar una nueva planta completa entonces pues hasta aquí el vídeo amigos espero que me hayan entendido todos y si no fue así con mucho gusto les resuelvo sus dudas aquí en la caja no olviden suscribirse si les ha gustado regálenme un like por favor y nos vemos en la próxima hasta otra gris